Panorama Informativo Te agradezco, Beto, que nos estás haciendo esta entrevista, porque es importante dar a conocer a la población de Paita. En un primer momento, quisieron, infiltrados, como era de costumbre, ya se nos venía diciendo que se iba a pasar, quisieron quebrar nuestra mesa de diálogo que estábamos recién empezándolas, pero gracias a Dios, ya todo está bien. También, nosotros acabamos de recibir el documento de la PCM de Lima, informándonos de la reunión que vamos a tener, y que como mujeres y como hombres guerreros y de lucha, seguimos para adelante. Les pedimos a Dios que esta primera mesa de diálogo, que ya empiece el día 3 de marzo, nos lleve a un buen fin, puesto que necesitamos que se empiecen a atender las problemáticas de Paita. Que no solamente se vea, comenzamos con el gas, pero también se incluyó el agua, también se incluyó la pesca, y la demás problemática que se está siguiendo. Confiamos de que la población de Paita nos apoye. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros conversemos o dialoguemos, nos escuchen y entiendan que no es para beneficio mío ni de nuestra coordinadora, es para beneficio de todos los paiteños. Nosotros necesitamos estar unidos, necesitamos concertar ideas, y nosotros como dirigentes que somos de aquí, de la población de aquí, de la ciudad de Paita, del puerto de Paita, tenemos que empezar a tener buen fin. Como digo, hay un documento que ya nos ha enviado la PCM de Lima, informando de esta reunión. O sea, nosotros seguimos trabajando, como coordinadora que somos, coordinadora por la masificación del gas, y otros que le hemos incluido, ¿por qué? Porque no solamente estamos tocando el gas, estamos tocando la pesca, estamos tocando el agua, y los demás problemas que se tendrán que venir. Porque es el inicio de esta jornadora, de esta lucha que estamos haciendo. Constantemente se escuchan las quejas y las denuncias, pero alguien tiene que tomar la batuta. Quizás no solo Nelly Castillo, Alfredo, Felicia, señor Manuel, señor Lisandro, Delia, y los demás dirigentes, honestos y probos, que participamos de esta organización. Lo importante es que la población confíe en nosotros, confíe que queremos un cambio para Paita, un cambio honesto, un cambio transparente. Asimismo, se exhortó a aquellos dirigentuchos que han estado inactivos o dormidos durante mucho tiempo ante tanta problemática que tiene Paita, y que tras este importante logro de la coordinadora, recién se han acercado a última hora, pero no para sumar, sino lamentablemente para dividir, y para colmo de males, han pretendido destituir del cargo a una de las valientes damas que tenemos, como es la señora Nelly Castillo, para aprovecharse del trabajo de otros, solo para figuretear. Por ello, reitero también la exhortación ante la mala conducta de esos señores, que en la instalación de la mesa de diálogo realizada en el Auditorio Municipal, hicieron quedar mal a Paita con su postura irrespetuosa y de carente personalidad. Beto, yo de verdad, para mí a veces, un desánimo cuando hay gente que en vez de ayudar, divide, que en vez de ayudar, quiebra. Y pues, piensa que con eso está siendo un beneficio para la población de Paita. Yo siempre les he dicho que cualquiera de todas esas personas que estuvieron ahí, y que salieron a despotecar y hablar en contra mía, en contra de la organización, podían haber tomado la batuta, hace mucho tiempo. Porque este problema no es de ahorita, no es del año pasado. El tema del gas es del 2019. Aquí nosotros lo que hemos tratado es de consensuar, de juntar, de unirnos a instituciones, pensando en el beneficio de todos. Como coordinadora por la masificación del gas, estamos haciendo un trabajo tranquilo, ordenado y transparente. Esas personas, lastimosamente, no eran de la coordinadora, no participaban. Es más, ni siquiera firmaban los documentos. Y si iban a las reuniones, ni siquiera firmaban la asistencia. O sea, no sé con qué ánimo llegaban. Porque cuando pasaba la señora pidiéndole su firma, no querían firmar. Entonces, no sé qué es lo que buscaban. Pero gracias a Dios, como te digo, si yo hubiera dejado, no solamente yo, la directiva, hubiera dejado ese día que se hagan la reunión donde venían reuniéndonos, quizás no se hubiera hecho nada. Porque con un mal propósito empezaron a hacer tanto escándalo y problema, y gritaban y despotecaban y hacían sus pataletas. Lastimosamente, esa gente no ayuda. Dicen que son dirigentes, pero no sé qué dirigente tiene esa actitud. Porque yo soy dirigente de muchísimos años y jamás me voy a meter en una reunión donde estoy viendo qué es el desarrollo y el progreso para Paita. Pero sin embargo, ellos nos desconocieron, me destituyeron, me pidieron mi documentos. Son documentos personales, dirigidos a Nelly Castillo, como tú lo puedes ver aquí. Y mi documento personal yo no se lo voy a dar a nadie. Y si estoy como coronadora, pues, quien tendría que seguirme en el cargo es el señor Lizando Mendoza, que es el vicepresidente. En todo caso, lastimosamente, todo Paita los conoce. Y te lo digo, Betos, en honor a la verdad, me llamaron, me mandaron mensajes por WhatsApp, escritos y hablados, felicitándome. El accionar que había tomado la directiva en hacer a un lado a esos dirigentuchos, como le dijo alguien por ahí, se molestó. Pero es la verdad. Porque un dirigente se une para trabajar en bien de su pueblo. No se une para quebrar una lucha. Sabía que estaba una mesa, una representante del Estado ahí sentada, pues con todo respeto escucho. No grito, no despotrico, no hablo tonterías, como lo hicieron el señor Félix Guzmán, como lo hizo don Abásalo, como lo hizo don Jerry Arrequé. ¿Qué? Lastimosamente, ¿qué lograron? Nada. Se fueron por ahí a hacer su bulla. ¿Qué lograron? Nada. Las cosas no se hacen a las patadas. Las cosas se hacen conversando. Paita nos necesita unidos, pero con sensatez, para lograr objetivos y metas en favor de nuestra provincia. He estado desde los inicios en la coordinadora y a estos señores nunca los vi. A última hora se suben al carro porque ven el eficiente logro. Llegan al último y en lugar de sumar, dividen. Basta ya de trabas. Aprovechemos unidos este primer paso para exigir justicia para Paita. Caso contrario, Paita se paralizará. Muchísima pena con el señor Arian Bruno porque al menos yo pensaba que era una persona que, bueno, pero imagínate, qué decepción. No solamente para mí, para el equipo. Lastimosamente su actitud dejó mucho que desear. Yo lo veía como una persona transparente. Pero no se va a reunir con... Él sabe perfectamente quiénes son esas personas. El daño que le han hecho a su población. La gente no quiere saber nada de ellos. Nosotros hemos ido por los asentamientos humanos, por los análisis comunales. Y llegó un dirigente y dijo, No, ustedes están con ese peligro, con ese tal chapellequén. Son gente de envergüenza por aquí. Nos dijeron de todo. Otros agacharon. No, no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ah, ya, señora. Si es así, yo firmo. Y por eso teníamos el documento que se va a la PCM y se va con bastantes firmas. De vasos de leche, de jubecos, de comités, de asociaciones, de sindicatos. Porque tenían confianza en lo que estaban nosotros haciendo. No estaban pidiendo plata, estaban pidiendo su apoyo, su respaldo. Y cuando se estaba viendo lo del paro, toda esa gente estaba dispuesta a ir a un paro. Porque estamos cansados de estos problemas. Y que siempre salen unos cuantos a decir que sí que van a hacer la solución. Que van a hacer la solución. Pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Cinco, diez soles a cada vecino? Porque eso es lo que hacen. O sea, no es que van a hacer la solución. Traiendo a las autoridades de Lima, como nosotros lo estamos haciendo. Que vengan. ¿Por qué tenemos que ir nosotros ahí a Lima? ¿Por qué tenemos que tocarle la puerta a los vecinos? Que no den cinco, diez, quince soles. O no sé cuánto lo hacen esos dirigentes. De pedirles con mentiras que se van a Lima. Arreglar la situación. Cuando las autoridades deben de venir acá. Y sentarse con el pueblo a conversar. Y ver la problemática de acá del pueblo. ¿Por qué nosotros tenemos que perjudicar lo que ya simplemente ya no da para más a quien falta? Todos los días nos quejamos. Todos los abusos que cometen. ¿Pero qué hacemos? Cuando siquiera se reúne un grupo de dirigentes que quieren hacer un cambio. Saltan unos sinvergüenzas que lo único que quieren es aprovecharse el trabajo de otros. Porque ellos nunca participaron. Nada, Beto. Nunca. El señor Félix Guzmán. Es más, en la segunda reunión le dije al señor Félix. Para que usted participe en el comité de lucha que se va a hacer. Dijo, no señora, yo tengo que pedirle permiso a mi directiva. Yo no he pedido permiso. Entonces, ¿de qué se trata? Que venías solamente a sentarte. A decir que estabas ahí apoyando y a la final no querías asumir nada. Y cuando dijeron que había la PCM ya dijo, ah sí, ya sí quiero sentarme en la mesa de diálogo. ¿Para qué? ¿Para figuretear? ¿Para demostrar un trabajo que nunca ha hecho? Porque nunca ha hecho nada. O sea, que nosotros hemos trabajado. Como te digo, Beto, con sacrificio. Porque para ir de asentamiento en asentamiento humano, a acá al fredo, en una furgoneta, porque no teníamos para pagar una movilidad, asoleándonos, conversando con los vecinos. Ya, señor, se preocupe. ¿A dónde hay que firmar? ¿A dónde hay que firmar? Es un trabajo. Sensibilizar a los vecinos porque están cansados de que solo les engañen. Yo le agradezco a Dios más que nada, Beto, que nos han hecho caso. Recordarles que las puertas de la coordinadora están abiertas para los representantes de las instituciones, frentes o líderes en toda la provincia y centros poblados que quieran sumarse para juntos luchar por la soberanía energética. Pueden contactarse a los números 939-409-022 o al 979-444-199. Todos son bienvenidos. Paita, cuna de Grau, nos necesita unidos con sensatez y estrategia. Las puertas están abiertas de la coordinadora para que otras organizaciones, otros frentes que quieran participar con nosotros, otras asociaciones, instituciones, que quieran trabajar con nosotros, las puertas están abiertas. Como te digo, mi teléfono está ahí, en mi hoja, en la hoja de mi retatura, vas a poner ahí igual el teléfono de Manuel para cualquier coordinación. Nosotros en esta reunión, esperemos en Dios que quieran más organizaciones participar y que nosotros podamos darle un pase para que también estén presentes. Panorama Informativo Fundador Guadalupe Risco Ruiz Director Jordan Cruz Panorama Informativo Panorama Informativo Gracias por ver el video.